La Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador, en su acción solidaria, empeñada en contribuir con la salud de la población, se unió al CAC Municipal en una gran jornada preventiva realizada en el Parque Central de nuestra ciudad. Sí, por supuesto, la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador, que lo preside Araceli Calderón y yo en calidad de vicepresidenta, pues firmamos un convenio con el doctor Marco Salbuja, es una fundación que él los lleva y los preside y se ha venido ya, esta es la quinta ciudad del país que en convenio con el AMUME y el apoyo de los alcaldes, en este caso nuestra alcaldesa, hemos podido llegar a esta la ciudadanía. Reconocemos que nosotros, como la Asociación de Mujeres Municipalistas del Ecuador, estamos por velar la integridad en su totalidad por las mujeres y mucho más cuando se trata de la salud, creemos que no hay nada sin salud. Y una de las cosas era llegar con un hombre que se ha mantenido más de 20 años en la televisión y no por gusto, sino porque inspira paz y su conocimiento permanente de cómo llevar un mejor estilo de vida. Por eso se lo hizo el convenio con él y él está llegando y hoy de aquí después estará en Manta y luego estará en Esmeralda. Esto es un convenio, ¿no? Que lo hacemos siempre con el apoyo total de las alcaldías. En este caso, Milagro ha recibido para este proyecto que se llama Reto 1824, ha recibido un total apoyo de nuestra alcaldesa. Como usted lo ha podido notar, se ha desplegado el equipo completo del municipio. La presencia de ella junto a nosotros en varias actividades en las que ha podido estar también el doctor Albuja, etc. Nos hace notar a nosotros que sí se puede trabajar en conjunto, instituciones que cohesionan en bien de la salud. El itinerario de la Feria de la Salud contempla la visita de muchas ciudades del país gracias al convenio firmado con el doctor Marco Albuja y el apoyo de los CAC municipales. Vicente Peso, Telemilagro.